2, 3, 4. Buenos días don Marco, referente a un homicidio que ocurrió en San Pedro de Montevideo, hoy estamos en un medio de solicitud de información, ¿qué podemos indicar? El día 10 de agosto del 2017, en el sector de San Pedro, propiamente en el lugar conocido como la calle La Amargura, se dio el homicidio de una persona que transitaba en vía pública, esta persona fue atacada por otros dos sujetos que utilizaban armas de fuego, le propinaron varios disparos y acabaron con la vida de este masculino. En el video que pueden observar, se nota el paso de un vehículo color blanco, se trata propiamente de un vehículo marca Nissan, posiblemente estilo B12, del cual requerimos información de la ciudadanía. Si bien en el video no se aprecian aspectos muy característicos como placa u otros datos, las personas que puedan ver el automóvil y que lo conocen, si han de poderlo relacionar con algunos sujetos, eso es lo que ocupamos propiamente, cuando los videos ofrecen características muy genéricas, acudimos al conocimiento que tienen las personas de un vehículo o de una persona en especial. Este vehículo, como les digo, era ocupado por dos masculinos, que portaban armas de fuego y se ubicaban en la calle La Amargura el 10 de agosto del 17. ¿De qué forma la información al 808.645? Información al 808.645 y se va a manejar de forma confidencial y muy importante, si alguien quiere tener contacto con nosotros, nos pueden así indicarlo en esa línea y nosotros le contactaríamos únicamente si es deseo de la persona. Gracias.